Al menos este es el hecho. Aquí están. La hicieron. Son testigos de piedra. Testimemos de piedra que siguen predicando y siguen mostrando escudos, imágenes, símbolos de la orden a quien se acerca a su ámbito. Son testigos de piedra dominicanos que siguen predicando. Volvemos al camino real del que nos habíamos desviado. Como quien llega a la tierra deseada. Como quien al fin llega a la meta. Chiapas. Usted lo sabe. Chiapas es todo un símbolo para la orden dominicana. Fue y sigue siendo todo un reto para los religiosos predicadores. Cuando contemplamos la fachada de la iglesia de Santo Domingo, no podemos menos de interpretar su sentido, leer su mensaje. Aquí, hubo un trabajo inmenso para realizar la evangelización humana. Fue aquí, y en la Vera Paz, donde se realizan los intentos más fuertes por la evangelización pacífica. Fue una experiencia dominicana, una lección de antropología para la predicación. No podemos menos de hacer la mención de su oispo insigne, Fray Bartolomé de las Casas. Todo un reto que tenemos planteados los dominicos. Esta es la iglesia de los criollos y de los españoles. No se escatima nada para la ornamentación en madera labrada. Es una lástima la falta de iluminación. No obstante, sin dudarlo, estamos en presencia de una joya realizada con gusto, con arte, para perpetua memoria de quien la visita. Leemos. Esto es el non plus ultra. Para dejar signada la madera, y para que fuera ella quien hablara, cuando los frailes predicadores callaran. No obstante, sin dudarlo, estamos en presencia de la madera, y para que fuera ella quien hablara, cuando los frailes predicadores callaran. A dos pasos del templo de los criollos y españoles, el templo de los indígenas. Aún hoy día, aunque nos parezca chocante, siguen funcionando paralelamente. Ellos conservan sus peculiares ritos, sus cánticos, sus atuendos y su lenguaje. Cuidado. 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 ¡Suscríbete al canal! Hemos terminado nuestro peregrinar por las obras materiales que realizaron nuestros hermanos del siglo XVI y XVII. Hemos tenido la ocasión de leer su discurso en piedra. Pero también el regreso a Ciudad de México puede ser motivo de reflexión sobre la decadencia de los dominicos en el territorio mexicano. De modo paralelo, contemplamos conventos que se han tenido que dejar en manos del obispado porque la orden tiene falta de personal y no los podía atender. La decadencia comienza cuando aparece el cansancio. Parece ser que el agotamiento espiritual, según afirman los historiadores, fue causa principal. Los conventos fueron fundados para ser casa de misericordia, casa de predicación. Cuando se olvidan de esa finalidad, los conventos se convierten en residencias. Era muy dura y sacrificada la itinerancia geográfica, pero también perdieron la perspectiva de la itinerancia intelectual, cultural. Se cerraron los conventos para el diálogo sin fronteras. Frente a los frailes que buscaron manipular las políticas de la provincia, hubo mucha apatía de los religiosos. La obligación constitucional del estudio asiduo para predicar queda limitado al estudio por saber, para figurar en los centros de enseñanza. Fue una manera de evadir la responsabilidad de evangelizar. Se perdió el sentido de la auténtica itinerancia. Había frailes trashumantes, como trotaconventos. También se perdió gran parte del sentido de comunidad. Hubo intereses personales para ser prior. Pronto se convierte en superior y se mata a la comunidad. Algunos le echan la culpa, toda la culpa. A las disposiciones del concilio de Trento, donde se mandaba dejar las iglesias bien constituidas al clero secular. Falta de generosidad dominicana. Falta de un proyecto de iglesia universal. La falta de vocaciones disminuye el personal y hay más de 100 conventos. ¿Causas de la decadencia de la orden en México? Los hechos. Se mantiene lánguida hasta que llega la revolución y le da el golpe de gracia de la exclaustración. ¿Qué huellas y vestigios van dejando ustedes los dominicos de su tiempo? ¿Qué legado podrán leer de ustedes los dominicos del futuro? Nuestras edificaciones, por ser de piedra, son obras muertes. ¿Quién de ustedes se atreve a reprochar nuestra manera de evangelización? No departamento.